Recuerde ver el video al final de la emisión. Entre tanto, la Administración Municipal entregó obras en el barrio La Inmaculada. Al menos cinco fueron las mejoras y construcciones de las que la comunidad del sector se beneficia. El secretario de Infraestructura, Nelson Efren Cajamarca, explicó la inversión en cada trabajo. Fueron cinco las obras que oficialmente entregó el Gobierno Municipal a los residentes del barrio La Inmaculada. Primero, el adoquinamiento de la calle novena desde la transversal primera hasta la carrera cuarta. Segundo, el adoquinamiento de la carrera tercera desde la calle novena hasta la planta de tratamiento. Tercero, un adoquinamiento general de la calle novena. Cuarto, el levantamiento de muros de contención útiles, en especial en la época de invierno y por último, un parque infantil. La inversión de la parte de inversión en riesgos es de aproximadamente 118 millones. Las inversiones de las vías aproximadamente es de 250 millones. Y también estamos haciendo entrega hoy de un parque infantil que se le instaló a la comunidad en la calle novena con carrera cuarta. La comunidad expresó sus percepciones sobre las promesas cumplidas, ahora evidentes en las calles arregladas, el parque construido y los muros que han servido para prevenir tragedias. A los niños les hemos podido pues adecuar un buen parque infantil en el cual pues ya al menos hay un sitio donde los niños se pueden, puede haber recreación y donde pueden estar y pues ya en las calles también se han hecho harto mejoramiento con la perimetral, que pues si Dios quiere la idea es poderlo continuar que este va a ser el acceso principal aquí a nuestro barrio. Y pues si, de verdad que estamos muy contentos y pues la idea es poder seguir para conseguir todas las obras que necesita este barrio y mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad aquí de La Inmaculada. Precisamente eso ha mejorado muchísimo para los niños, para todo. Entonces de verdad que estamos muy agradecidos, no lo digo como representante de la Junta sino como un habitante más de acá de La Inmaculada que con la ayuda del señor alcalde, todos hemos tenido gracias a Dios muchísima, muchísima colaboración. Nuestros hijos, los de muchos habitantes tienen ya al menos un parque en donde jugar. Pues está muy bonito, igual ha sido como un lujo para el barrio, sus mejores calles para poder la comunidad traficar por la calle, sea más limpio, muy bonitas. Por dato adicional es importante aclarar que son 15 los muros de contención construidos en La Inmaculada. Las obras contratadas contaron con mano de obra de residentes del barrio, confirmó el secretario de Infraestructura. La Inmaculada